Me acostumbré al sabor ya no patea, me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea, multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea, algo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebron lo caldea, baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta Ni la vigo que de la recta final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la que son y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad